Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un día crucial para la democracia nicaragüense, el informe inicial del Observatorio Urnas Abiertas revela un panorama desolador en las elecciones regionales del Caribe. Desde las primeras horas, el proceso estuvo plagado de irregularidades y violaciones, marca indeleble de la dictadura de Daniel Ortega en eventos electorales. El organismo nicaragüense en el exilio, Urnas Abiertas, documentó ilegalidades habituales, señalando que la jornada estuvo marcada por prácticas coercitivas del partido gobernante FSLN. Ante la disminución de votantes, el FSLN intensificó tácticas de coacción, incluyendo la entrega de códigos, amenazas y presiones a trabajadores estatales. Además, el Observatorio Ciudadano denunció una inusual movilización de votantes, tanto externos como internos, resaltando prácticas cuestionables. En un segundo informe, Urnas Abiertas expuso que, en algunos lugares, se ofrecía un plato de comida como incentivo para votar, una estrategia de compra de votos empleada por el Frente Sandinista para contrarrestar la creciente apatía ante procesos electorales opacos. Estos eventos ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas en el sistema electoral nicaragüense y la defensa de la transparencia democrática. Lo que se pudo evidenciar fue la puesta en escena de un proceso que garantiza la hegemonía política de la dictadura de la ilegal pareja presidencial Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. Desde las 7 de la mañana de este domingo se abrieron los centros de votación y con ello las juntas receptoras de voto. Hubo presencia de policías, hubo presencia de los cuerpos designados y mandados por el régimen de Daniel Ortega para acoplarle esta farsa electoral. Mónica Baltodano y Julio López, dos pilares históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ahora se alzan como voces de resistencia en un Nicaragua agobiado por la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Después de liderar la lucha contra la dictadura de Somoza en los turbulentos años 70, ambos enfrentan un desafío aún más insidioso, la batalla contra un régimen que ha sumido al país en una oscuridad opresiva, forzando a sus ciudadanos a contemplar la partida como única salvación. Baltodano, veterana de la Revolución y exviceministra, se vio obligada a exiliarse en 2021, acosada por el régimen de Ortega, mientras que López, artífice de la ofensiva final, dirige ahora su experiencia hacia la denuncia de los abusos de un gobierno que sofoca cualquier disidencia con puño de hierro. Nicaragua vive bajo el yugo de una dictadura absoluta, declara Baltodano, cuya valentía en la lucha revolucionaria no vacila al describir el calvario que sufre su amada patria. En su gira por Europa, ambos exiliados pintan un retrato sombrío de un país donde la libertad es solo un eco lejano, donde la ciudadanía solo existe como sierva del poder omnímodo de Ortega y Murillo. La Nicaragua de hoy, según López, eclipsa incluso las sombras de la dictadura pasada, aniquilando toda posibilidad de vida política al margen del férreo control de la pareja presidencial. Así, en medio del exilio y la denuncia, estos íconos revolucionarios se erigen como faros de esperanza en un mar de opresión y desesperanza. Vivimos bajo una dictadura totalmente represiva, no solamente absolutista, diría yo, porque controla totalmente todos los poderes del Estado y ha suspendido de manera absoluta todos los derechos de los nicaragüenses, de información, de prensa, de organización, de movilización, de asociación e incluso ha llegado hasta a prohibir actividades religiosas. Así que el régimen que se ha implantado en Nicaragua es una dictadura atroz que de alguna manera sus rasgos son peores que los de la dictadura de Somoza a la que combatimos en los años 70. La ciudadanía existe solo si sos fiel a Daniel Ortega. No existe ninguna posibilidad de existencia política del ciudadano al margen del poder de Daniel y Rosario. En un giro alarmante, la legendaria guerrillera sandinista disidente Dora María Telles lanzó una contundente acusación contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciando sus oscuros planes para convertir a Nicaragua en una peligrosa plataforma regional al servicio de Rusia. En un audio explosivo enviado a los medios, Telles reveló que el gobierno está maquinando activamente para transformar al país centroamericano en un bastión estratégico para los intereses de Moscú, tanto en seguridad como en geopolítica. A mediados de esta semana, el grupo de expertos de Naciones Unidas para la situación de Nicaragua presentó su informe y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe es demoledor porque pone sobre la mesa el estado de terror que los Ortega Murillo han estado imponiendo sobre los nicaragüenses. La persecución, el destierro, el exilio, los despidos inmutificados, la persecución de los empleados públicos, el hostigamiento permanente, el cierre de organizaciones no gubernamentales, la persecución a la Iglesia Católica, el apresamiento y secuestro de ya actualmente más de 120 personas y bueno, lo que ya sabemos que es todo el mecanismo represivo de Norte de Murillo. Lo nuevo es que el grupo de expertos dice con toda claridad de que hay causales suficientes, evidencias suficientes que ellos presentan ahí para que la dictadura sea sometida a juicio en la Corte Penal Internacional. La disidente, quien compartió trincheras con Ortega en el pasado, sostiene que el presidente y su esposa están ofreciendo a Nicaragua como un obsequio en bandeja de plata a los rusos, consolidando así una alianza que amenaza con alterar el delicado equilibrio geopolítico en Centroamérica y América Latina. Las sombras de la Guerra Fría parecen resurgir en el corazón de Nicaragua con Ortega y Murillo, conspirando para convertir a la nación en un peón estratégico al servicio de intereses rusos, sumiendo al país en una inquietante nueva realidad geopolítica. Desde el púlpito de la Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, el exiliado sacerdote nicaragüense Edwin Román lanzó una contundente denuncia este domingo, recordando a los gobiernos torturadores la inquebrantable ley de Dios de no matar. Con palabras firmes, Román señaló a los torturadores como asesinos, advirtiendo sobre las consecuencias de despreciar la sacralidad de la vida humana. En su homilía, el religioso exhortó a aquellos que siguen a líderes sanguinarios a no condenarse, recordándoles que el odio y la manipulación mental son el preludio de la muerte. Román no escatimó críticas hacia quienes incitan a la violencia, describiéndolos como mercaderes astutos que corrompen la conciencia, destruyen la fe y las buenas costumbres. En un tono apasionado, el sacerdote instó a la congregación a no caer en la trampa de estos mercaderes que, según él, solo buscan enriquecerse a expensas de la dignidad y la conexión con lo divino. En medio de la diáspora, Román se erige como un faro de moralidad, desafiando desde el exilio a aquellos que, en su afán de poder, despojan a los seres humanos de su humanidad. Porque se han olvidado de la ley de Dios para imponer sus propias leyes abusivas que van en contra de Dios y en contra del prójimo. Porque se han convertido ellos en dioses y a la vez en su propio prójimo. Es decir, yo soy Dios, yo también soy mi prójimo, mirándose a sí mismos. Es la putrefacción de los regímenes totalitarios. El abuso de poder que se convierte en ladrón. Qué vergüenza, gobernantes, que deberían dar el ejemplo en sus puestos. ¿Y para qué aprovechan esos puestos si ya no hacen nada por el bien común? Se hace por egoísmo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha lanzado un informe devastador que señala directamente al presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios como perpetradores de crímenes atroces y persecuciones políticas en Nicaragua. Presentado en Ginebra el 29 de febrero de 2024, el informe, basado en más de 640 entrevistas y un minucioso análisis de documentos, arroja luz sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país centroamericano. Los juristas encargados de la investigación, Jan Michael Simón, Ángela Buitrago y Ariela Peralta, denuncian la negativa del régimen a colaborar y su obstinado rechazo a permitir su ingreso a Nicaragua. En un llamado sin precedentes, la jurista colombiana Ángela Buitrago insta a los estados a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, marcando así un hito en la lucha contra la impunidad. Al cuestionársele sobre la posible justificación de los funcionarios del régimen alegando que simplemente cumplen órdenes, Buitrago sentencia con firmeza que el derecho internacional no acepta tal excusa, subrayando que la ejecución de órdenes ilícitas no puede servir como atenuante, según los precedentes establecidos en Nuremberg en 1946. Este informe sin concesiones podría marcar el inicio de una batalla legal internacional que busca rendir cuentas por las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas concluyó en su segundo informe anual desde su constitución en 2022 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país. El grupo de expertos identificó la responsabilidad de una cadena de mando liderada por Ortega y Murillo a cargo de ejecutar la persecución política en Nicaragua, entre quienes se encuentran operadores políticos y directores de instituciones estatales como el comisionado en retiro Horacio Rocha, Fidel Moreno, Gustavo Porras, Néstor Moncada Lau, Marvin Aguilar, Luis Cañas, el comisionado general Francisco Díaz, María Amelia Coronel, Ana Julia Guido, entre otros. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.